Las organizaciones políticas y sociales tuvieron hasta este 12 de diciembre de 2022 plazo para inscribirse para promocionar el sí o el no de la consulta popular. Uno de los requisitos fundamentales que tuvieron que presentar era la copia certificada de la resolución emitida por el órgano de decisión o dirección política según el estatuto o régimen orgánico de la organización política en la que se establezca qué preguntas se van a promocionar precisando en cada una de estas la opción de referéndum a respaldar. Así lo manifestó Giovanni Quirós, presidente de la Junta Provincial Electoral. Desde el 8 de diciembre hasta el 12 de diciembre para que las organizaciones políticas de nivel nacional y también aquellas agrupaciones sociales que deseen hacer promoción o campaña sea por el sí o no en las ocho preguntas del referéndum se puedan inscribir hasta el día de hoy. El funcionario también se refirió al monto destinado para esta campaña e indicó que 5 millones 300 mil dólares están disponibles para esta promoción cifra que será distribuida en partes iguales para el sí y para el no. Los montos ya incluso están asignados para promoción electoral de las preguntas del referéndum con un valor total de 5 millones 300 mil dólares. Esto se va a dividir en 2 millones 650 mil dólares aproximadamente para el sí y 2 millones 650 mil para el no. Igual tenemos por preguntas un valor de 336 mil dólares. Según resolvió el pleno del Consejo Nacional Electoral, los próximos comicios se desarrollarán en la misma fecha junto al referéndum del gobierno y tendrán el mismo plazo para realizar la campaña política de las ocho preguntas. La campaña para el sí o el no lo van a poder hacer en el mismo periodo que la campaña electoral que estaba definida, es decir, desde el 3 de enero hasta el 2 de febrero. Este proceso finalizó a las 18 horas de este 12 de diciembre y no tendrá paso a ningún tipo de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. De igual manera, los partidos políticos y organizaciones serán informados en el caso de haber cumplido con todo lo establecido a partir del día martes 13 de diciembre.